Bueno, nos hemos mantenido desplegando una serie de operaciones en diversos puntos de la capital. Bueno, acaba de destacar que el megaoperativo es a nivel nacional, por supuesto, pero estamos muy enfocados hoy en tomar posición de estos puntos que han sido críticos, que han demostrado mayor incidencia en cuanto a delitos contra la vida y contra la propiedad. Por supuesto que también acá el trabajo supervisado con los comisionados, con los comandantes en los sectores ha sido fundamental, ha tenido un rédito importante. Aquí estamos en los guidos de San Pará, un sector que ha sido algo conflictivo. Nótese que hay una gran presencia policial, una gran cobertura, y pues nos vamos a mantener aquí todo el tiempo que sea necesario. Igualmente vamos a trabajar de forma transitoria con la fuerza de tarea para enfocarnos en otros lugares que también demandan presencia policial.